La Policía Nacional y la Guardia Civil desplegarán más de 200 agentes para la protección y seguridad en cada etapa de la Vuelta Ciclista España, que arranca sus 73 ediciones de sábado en Málaga y terminará el próximo 16 de septiembre en Madrid. Según informa el Ministerio del Interior en un comunicado, la Policía Nacional, a través de una unidad de intervención policial, desplegará un dispositivo de seguridad en la salida y en la meta de cada etapa y asumirá la protección de todas las instalaciones de la organización, como son el control de firmas, control de dopaje o el podio. El dispositivo permanente, el que va integrado dentro de la Vuelta, está en torno a 70-75 efectivos, pero luego vamos dando apoyo de la misma unidad, de la Unidad de Intervención Policial, en las ciudades por donde pasamos, que es competencia del Cuerpo Nacional de Policía. En caso concreto, en Málaga tenemos otros 80 efectivos más y llegamos a 150, que durante este fin de semana vamos a estar encargados exclusivamente de la Vuelta Ciclista, de las tres etapas que se van a desarrollar aquí en la ciudad. Y la plantilla también aporta especialidades como guías caninos, subsuelo y policías de plantilla, UPR y demás, unos 50 que están integrados también solo exclusivamente para la Vuelta. Desde la organización agradecen el esfuerzo, trabajo y apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la Vuelta Ciclista España. Desde la organización transmitir un año más nuestro agradecimiento a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional y concretamente al grupo de la OIP, porque sin ellos, y no es un tópico, es una realidad, no sería posible la realización de la Vuelta. Y hacer hincapié no solo en su profesionalidad y en su esfuerzo y en su saber hacer, sino en el cariño que ponen año tras año, vuelta tras vuelta, para que todo sea un éxito. Son una parte vital para nosotros, una parte esencial que suma mucho a la hora del éxito que año tras año supone la Vuelta de Ciclista España. La Guardia Civil desplegará 128 agentes con objetivo de proporcionar seguridad, movilidad y apoyo tanto a los corredores de la Vuelta como a la organización, además de garantizar la seguridad vial al resto de usuarios afectados por el desarrollo del evento. La subdelegada del Gobierno, María Gámez, destaca la disposición de las fuerzas de seguridad para que todo el evento salga bien. Nos asistimos con emoción a participar del comienzo de la Vuelta de Ciclista desde nuestra provincia, desde Málaga capital, con la tranquilidad de que la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado la tenemos a disposición, con cariño, con seguridad, con medios más que suficientes para afrontar este evento tan relevante, para poner de nuevo a Málaga, que ya lo es, pero la ponemos de nuevo en el escenario nacional e internacional. Gámez, destaca que Málaga está preparada para acoger cualquier reto con la tranquilidad de que existen los medios necesarios para realizarlo. Málaga está de moda, acabamos de acabar con la feria y tenemos otro gran evento y eso significa que estamos preparados para ello, que somos capaces de afrontar cualquier reto con la tranquilidad de que en este caso desde los medios del Gobierno de la Nación podemos y sabemos hacerlo bien. La Policía Nacional contará con un stand en la zona de meta, denominada Parque Vuelta de cada etapa, en la que ofrecerá información y asistencia a cualquier visitante.